Si fueras una luz en el cielo Dejarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena Pegarías hasta el corazón De quien se esconde como yo Si fueras solo la mitad Me sobraría otra mitad Vas a creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida Si tú fueras para toda la vida Tú serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Si fueras una gota de agua Nadie volvería a tener sed Si fueras una gota de agua Uy, si fueras tan solo palabras Serías la más bella canción Escrita nunca por amor Si fueras una gota de agua Si fueras solo la mitad Me sobraría otra mitad Cuesta creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida Si fueras para toda la vida Yo serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Tú serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Para toda la vida Para toda la vida Yo te quiero